Bueno Dios les bendiga, aquí de nuevo Jonathan Agudelo con un nuevo video Esta canción va dedicada para aquellas personas que están enfermas Las cuales están desahuciadas quizás de los médicos Que piensan que no tienen oportunidad Espero esta canción les ayude O si tú no estás enfermo y conoces a alguien que está enfermo Hazle llegar este video para que sepa que en Dios hay esperanza Y que la última palabra siempre la tiene Dios Estás triste porque tu enfermedad no tiene cura Y ya no eres feliz esto te llena de amargura Ya no eres el mismo hasta ha cambiado tu figura Pero con Dios tu victoria estás segura Preguntas porque esta prueba viene y toca tu vida Sientes que es difícil y que ya no hay salida Y ya no aguantará y ya tu mente está vencida Pero en el Calvario el Padre por ti dio su vida Y tienes miedo, no sabes lo que pasará Pero tranquilo pon a Dios primero que Él te ayudará El médico por excelencia conoce tu enfermedad Jehová es mi pastor, nada me faltará En valle de sombra y muerte con Dios no temeré Jehová todo en su sitio lo volverá a poner Recuerda que la fe en la montaña pueden mover Confía en nuestro Padre que Él te ayudará a vencer Sé que es difícil estar enfermo o enferma Y más cuando no hay cura en una época moderna Confía en el Señor que Él te dará una paz interna Porque estarás seguro que con Él hay vida eterna Ten fe, Él te pondrá en un lugar mejor Mantén tu mente arriba y aumenta tu clamor Y no es que sea fácil, entiendo tu dolor Pero al final de esto serás un ganador Dios es mi amparo y fortaleza en la tribulación Así que vamos, levanta y pon en pie tu oración El Rey de Rey es dueño de toda la creación Porque ahora es difícil y luego será bendición Tranquilo que todo esto es un proceso Solo es para probarte siempre Recuerda eso, lo que el doctor te dijo Ya no llores por eso Recuerda que su poder tiene más peso El poder de Dios siempre va a tener más peso Que cualquier cosa que nos puedan diagnosticar Siempre, siempre la última palabra la tiene Dios Dios les bendiga Espero les haya servido Les haya ayudado Recuerda que la última palabra la tiene Dios Dios les bendiga